Sube, atira, así el hotel, así, 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 ay, 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 eh, baby no, me rehuso al arte en un tiro de eso, aquí, eh, así, sexy, 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 mira, vamos a recuperar, ahí está. Ahora que instala, mirala, como cuando estás en el antro y hay alguien que te guste, mira, páratele, ahí está, ojalá y esta noche todos encuentren el novio, eh, tres, dos, de nuevo, arriba, ahí, al frente, así, cantando, arriba, haciendo dedos, mira, inhala, chicos, y el aplauso es para la señora Santa Ana esta noche, gracias Mochitlán, muchas gracias arquitecto.